Bueno, yo creo que para confrontar algo ahorita acaba aparentemente de acabarse la guerra en Colombia. Yo no sé qué va a pasar con Ditirambo porque tenemos como 10 obras en repertorio sobre la guerra, entonces nos fregamos porque ya llegó la paz a Colombia. Vean, yo estoy en las mismas, estoy en crisis existencial porque yo no sé cómo vivir en paz, o sea, se me dañó todo, hoy he peleado con todo el mundo pero ya no puedo, o sea, estamos en paz, ya no puedo. Ahora vamos a hacer entrevistas del post-conflicto y teatro del post-conflicto, de hecho vivimos hablando del tema de la guerra y la paz, en este caso de este grupo, todos estos años. Y este es el tan anunciado hombre que va a salvar a esta nación. ¡A su guapa, que no sabe, Sofía! Es que no sabe distinguir una estrella cuando la fue, ¡oh, pero no! Entienda que si lo matan se recrudece la exclusión. Oiga, usted era el que me venía persiguiendo, propio hijo. ¡Él es mi asesino! ¡Oh, va a ser mi asesino! ¡Me viene persiguiendo desde el centro! ¡Pasamos corriendo por el baño de Ricaute! ¿Cómo así que yo soy su asesino si yo ni siquiera he salido de acá? Cuéntanos qué querías contar con esta historia, por favor. Bien, es una historia que tiene varios planos. Por un lado está lo histórico, que tangencialmente toca el tema del Bogotazo, obviamente el 9 de abril del 48, en la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Pero hay otro suceso importante de 1918 y es una peste, una influenza, una gripa que mató a más de 1.400 personas en Bogotá y que hubo 40.000 afectados. Entonces, mezclando esas dos situaciones y la idea de una familia en medio de una ciudad en llamas, saqueada, narrar cómo Juan Roa, aparentemente por cuestión de estar influenciado por un alemán, hace o comete mejor el asesinato del caudillo de Gaitán. El conflicto de este personaje es básicamente el lavado cerebral que le hacen para que asesine a este caudillo. Pero al mismo tiempo es la analogía de todos los mártires que han estado en Colombia de manera constante. Está Jaime Garzón, Álvaro Hurtado, está, bueno, hay tanto de izquierda como de derecha un montón de personajes. Cada pincelada era un canto devocional a Dios. Desea bañarse o subir a descansar un rato. Mis aijadas encantadas lo pueden atender. Sería o no, no sé, las apariencias engañan. Carolina Pedrosa, actriz de teatro con más de 16 años de experiencia en estas tablas. ¿Qué personaje estás interpretando? En este momento en aire de pólvora soy Rubiela, la mamá de Juan Roa. Que es el asesino que además se cree Gonzalo Jiménez de Quesada y la señora lucha con ese problema que tiene en la casa de un muchacho con esos problemas mentales. A quien quiere muchísimo es su hijo consentido, pero asesinó a un hombre. Se pasa de lo que ella puede hacer por él. Y por otro lado, cuando habla de anacronismos, Doña Rubiela, la mamá, tiene a Criseida y Briseida. Estos dos personajes vienen de una historia que es la Iliada de hace 2.500 años. Entonces son dos personajes que tienen esta edad. Aparentan 25 años, pero realmente tienen todos estos años encima. Claro. ¿Y qué son todas esas cosas que tienes acá? Esto es una... Bien, mi personaje se llama Briseida. Ok. Ella es un poco desubicada y necesita un mapa de su casa y una brújula para poder ubicarse. Vale. Esos son mis elementos. Entonces hay una mezcla ahí y un juego de la verosimilitud muy a propósito. La obra tiene una interpretación en partes naturalista, sí, en partes de trabajo físico, si se quiere, pero muy, muy analogías, ¿no? Analogías que es como a lo que le apuesta Di Tirambo en estos últimos 27 años. Esta obra particularmente busca eso, busca recordar, hacer memoria de una serie de acontecimientos que parece que nosotros dejamos pasar por alto y pues es doloroso interpretar un personaje que como muchos ha sido asesinado, que como muchos ha sido silenciado. Qué casual que es una obra que se desarrolla supuestamente como en 1940, ¿no? Vale. Y en el 2016 se sigue viendo lo mismo, ¿no? Sí. Misma violencia, mismas situaciones. De todas maneras se mantiene actual. Nuestro trabajo es poner sobre escena problemas y eso es lo que hemos hecho. Perdón. Para la ruina de casa uno tiene que ganarse lo que se come. Sabemos que es abogado especializado en Italia. Cuente cómo es la torre Eiffel. Eso es en Francia. ¿Para qué le sirvieron las guías turísticas? Por eso digo, por eso le pregunto. Creo que vale la pena ver esta historia por la, digamos, la riqueza visual, textual, el ritmo, la música, el manejo de objetos. Resulta ser una propuesta atractiva, reflexiva y algunos momentos cómica. Y los estamos invitando a que vengan a esta pequeña temporada de aire de pólvora. Una historia divertida que lo va a conmover. Que se estará presentando en Ditirambo Galería. Carrera 23, número 5066. Jueves, viernes y sábado. Desde el 23 de junio hasta el 16 de julio en temporada, 7 y 30 es la cita, con una boletería de 18 mil pesos para estudiante, 28 mil pesos tarifa plena y jueves dos por uno. Una historia como muy pocas historias. Acá los esperamos. Gracias. Mil gracias Carolina. Gracias por esta invitación que le haces a las personas de Sena TV. Personas como ella son las que ustedes pueden venir a ver. Y salas como esta son las que lo están esperando. Así que véngase para teatro. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!